Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy feliz, contenta por poder traer este video a ustedes. Ayer subí el de inglés, o algunas muchachas ya vieron este video. Ahora se perdieron una cosita porque cambié una cosita en el cuarto que fue una sugerencia de una de las muchachas que vio el video. Me encantó la idea y lo hice. Si ustedes van a ver algo que no está en el canal de inglés. Entonces, quiero decirles primero que nada, yo sé que yo de verdad muchacha, que ustedes son unos amores, unos corazones bellos. Y de verdad que yo, aunque mi español no es perfecto, me lo aceptan y de verdad se lo agradezco en el alma. Yo soy hispana, desafortunadamente, no puedo decir desafortunadamente porque aquí en los Estados Unidos yo he tenido muchas oportunidades. Pero yo soy puertorriqueña, soy hispana, me encanta mi gente hispana. Y por eso yo hago esto, aunque los videos no me salgan así tan chulisnaki, así como salen en el canal de inglés. He pasado casi toda mi vida aquí, me mudé aquí a los Estados Unidos desde los dos añitos. So, el primer idioma mío diría yo que es el inglés. Pero de verdad se lo quiero agradecer en todo el alma a las muchachas que me aceptan, las muchachas que no me critican mi español. Y me aceptan así como soy yo. De verdad se los agradezco. Las quiero mucho, manténganse bellas, decen estos gustitos, mis amores, porque cuando uno se da, uno no sabe. Yo no sé cuándo yo me voy a morir. O sea, yo me quiero gozar mi vida. Yo me gusta ser positiva, me gusta tener gente positiva alrededor mío porque para... Cuando yo me voy a ir, como les digo, nadie lo sabe, ni ustedes lo saben, nadie, la vida no la tenemos garantizada. Y estas cositas que me hacen sentir bien a mí, que me hacen feliz, mi familia, mis amistades, mi trabajo. Y este espacio que yo creé para mí es una cosa tremenda. De verdad, hagan algo bonito para ustedes. Llénense en el alma de cosas lindas, positivas. Y que Dios me las bendiga, manténganse bellas. Ahora sí, vamos a empezar con este cuarto. Espero que lo disfruten. Espero que les guste. Si tienen algunas ideas, déjenme saber. Y yo les voy a decir, los precios y todo, como les digo, no para echármela en ninguna. No soy de ese tipo de persona. Pero para que ustedes sepan, si quieren algo, sepan cómo... Lo más que yo odio es ver un video y ver a alguien que enseñó algo. Y que no me digan ni dónde lo compraron, ni cuánto le costó. Porque yo quiero saber, si a mí me gusta, yo quiero saber si puedo comprarlo, si tengo el dinero para comprarlo y dónde conseguirlo. So, yo les voy a dejar saber todo eso a ustedes. Eso es todo, muchachas. Nos vemos y disfruten este cuarto. Bye. Vamos a empezar por esta esquinita. Este, perdónenme esto que está ahí. Tengo unas cuantas cositas en el seo de la ventana. Ok, este es mi clóset, muchachas. Este clóset mi marido lo compró de Home Depot. Y lo compró parte por parte. Esta cosita aquí, separada, todas las piezas aparte. Sale mucho más barato que comprarse un clóset entero. Porque el clóset entero creo que valía como 100 y pico. Y este costó creo que 70, 80 dólares. Estas cajitas las compré a 7.99 cada una. Y fueron en Home Depot. En unas tengo mi cartera. Perdón, mi gorra. A ver si puedo enfocar, perdón. Mi gorra, mi correa. Y esta la tengo vacía. La tercera la tengo vacía. Pero pronto las voy a llenar. En esta parte, déjame venirme para aquí. Aquí tengo mis collares. Están puestos en pins. Que eso es una buena idea. Creo yo. Porque no tiene color. Simplemente son claritos. Aquí atrás tengo un biurito pequeño. Que tengo mis desodorantes y cosas así. Aquí tengo dos cajas de Muji. Estas cajas yo las compré en Muji.com. Les voy a dejar el link abajo. Ahora mismo, desde anoche, todavía la tenían en stack. Se venden rápido, pero siempre la tienen. No siempre. Siempre la ponen para atrás en stack. Pero se venden rápido. No están ni dos días cuando ya están vendientes. Entonces tienen que esperar al próximo shipment. Este biurito lo compré en Ikea. Creo que costó 89 dólares. Le dejo el link también abajo para que vean. Aquí tengo... Esto es una... Lo tengo como zapatera. Pero no es una zapatera. Es un bookcase para poner libro. Y lo viré para abajo en vez de para arriba. Lo puse skinny out. Flat. Lo puse flat para que pueda poner zapatos. Y en las canastas también tengo zapatos. Esto es de Ikea. Y costó 69 dólares. Estas de florecitas también las compré de Ikea. Cada envasecito costó... Creo que 1.29. Y las flores 79 centavos cada una. Muchachos, la cosa es tener un poquito de idea de buscar en el internet. Ya están viendo por acá. Pero yo vuelvo para allá. Aquí es otra manera en que guardamos dinero. Esa pelotita que está allá arriba... La compré en Marshalls. Creo que 2 dólares. 2 o 3 dólares. Estaba en la parte de clearance. De la venta. Sí hay que ponerle marco aquí que yo le voy a dejar saber otra manera en que guardamos dinero. Esta fue otra manera que yo guardé dinero. Fue no poniéndole puertas al clóset. Cada puerta salía, cada panel 62 dólares. Mi esposo fue y la compró. Y yo le dije devuélvela. Yo le meto una cortina. Esa cortina me costó 5 dólares cada panel. Y nada. Perfecto. Para mí que se ve bastante bien. Aquí quería enseñarle esto. Déjenme ver si puedo. Esto es otra manera que guardé dinero. Estos hooks... No sé si lo pueden ver aquí. Estos hooks son para ponerlo de este lado, para arriba. Para poner gorras y cosas así. Los hooks para cortinas en sí valen casi, muchachas, de 15 a 20 dólares. Ridículo. Eso lo compré yo por 3 dólares cada uno. Y las viré y puse para aguantar mis cortinas. Este espejo, muchachas, yo no gasté absolutamente nada. Es un espejo que yo tenía ya. Mi hermana me lo había dado. Ha sido color de oro, negro y ahora blanco. Lo que hice fue que compré un pote de pintura de 4 dólares y lo pinté. Y voilà. Perfecto con mi cuarto. Y ustedes están viendo esa cosa bella que está ahí. Eso se lo voy a dejar para último. Entonces, esto es algo que yo no había puesto en el otro canal. Esto yo lo tenía donde le enseñé ahora al lado del closet. Perdón. Al lado del closet. Y esto, creo que ya yo le había enseñado. Esto lo hice también yo. Este es un juego cuarto de mi hijo. Y lo pinté. Le compré las argollitas esas. Las knobs. Y las puse. Ahí yo tengo en la gaveta de abajo, tengo las cosas de los pies. Y en la primera gaveta tengo esmalte de uña. Y mira qué cosa más linda. La flor ya yo la tenía hace un año. No gasté nada. Estas. Perdón. Estas. De esos de vela. No sé cómo se dice. Ay, se me está desguitiendo. Fue de Marshalls. La grande costó 12 dólares. Y la más pequeña costó 10. Ok, perdón. Tuve que apagar esa vela porque se me está dañando eso ahí. Ok. Aquí, esta lámpara me costó, ni me acuerdo porque fue en Ikea, perdón. Hace bastante tiempo. Esta silla también es de Ikea. Y le voy a dejar el link de todo eso. Perdón, déjame mover la silla para acá. Esta es mi otra ventana. Y déjame darle el look de acá atrás. Completo de aquí, perdón. Ok. Así se ve la parte de mi escritorio. Ok. Como ustedes están viendo, esta pieza que está aquí es la misma de donde tengo los zapatos. Pero así es que va, para arriba. Yo la viré para poner los zapatos así. Y como les digo, vale 69.99 en Ikea. Se llama la Expedite Series y yo les voy a dejar un link. Está terminado en este lado y también en el otro. No importa, no tiene que ponerlo contra la pared para que se vea bonito. Porque está terminado en las dos partes. Esa flor la conseguí en Marshalls también. Ok. Y déjame entrarla aquí. Aquí la lámpara la conseguí en Marshalls por 30 dólares. Ese pedacito de cristal que está guindando ahí es de un dólar en la tienda del peso. Este, esto, donde están los maquillajes aquí. Déjame ver que está como que medio borroso, perdón. Donde están los maquillajes. Eso yo lo compré en el Container Store. Creo que costó, estaba en especial a 12.99 de 20 dólares. Eso estaba bueno. Estas son cosas que tengo para enseñarles de un juego, de unas compras. Porque tengo muchas cosas que me vienen, muchachas. Me volví loca este mes. Estas son las mismas cajas. Aquí tengo cosas que tengo backups. Cosas que ya se me están acabando, que compré más servilletas. Aquí tengo las cosas para la cámara, las computadoras y todas esas cosas. Estos dos containers los compré en Target. Y creo que me salió cada uno 5.99. En una tengo mis paletas y en la otra tengo mis perfumes. El escritorio en sí costó 50 dólares, muchacha. Me encanta, está bello. Ese, esto fue una de las cositas que yo diría que yo la encontré un poquito cara. 79.99. Y déjame abrir una sola gaveta porque esto no es un video para enseñarles mi colección, sino simplemente el cuarto. Pero para que vean más o menos. Esto de vidor, también lo compré en Target. Creo que costó 5.99. No, nada muy caro. Ahora para aquí, este es un futon. Porque algo que se me olvidó aclarar en el canal de inglés, aquí duerme mi hijo cuando viene de visita. Es un guest room, un cuarto de huéspedes, creo que se dice, también. Esto se abre para una cama y mi hijo ya lleva dos noches durmiendo aquí. Le dice que le encanta y que le se siente un poquito raro porque está tan nenita, pero que como está tan limpio que se siente como que se estuviera en un spa. Este futon lo compré en Walmart, que está en especial ahora, muchachas, de 180 a 160. Estas almohadas fueron una de las cosas más grandes que yo gasté dinero. Costaron $32 dólares, $34 dólares, creo que fue $32 o $34 en cada una. Las compré en JCPenney. Yo en mi vida hubiera gastado tanto dinero en una almohada de esa decoración, así de esa manera. Pero quiero enseñarles los detalles que tiene esto. Mira qué cosa más linda. Tiene unos cristalitos bien bonitos. Y la razón que yo las pagué, muchachas, de verdad, fue porque estaba buscando, llevaba dos días buscando todavía unas almohadas para este sillón, este futon, y no la encontraba por ningún lado. O sea, cuando ya yo las encontré, el color que la quería y el diseño que quería, estaba frustrada. Yo dije, déjame comprarla y se acabó, olvídate. Más se perdió en la guerra. Y ahora, déjame enseñarle la bebé mía de mi cuarto, que es esta lámpara. Y me encanta, muchachas. Está genial, está bella. Es de cristal. Esto es una de las cosas, muchachas, que yo dije, el cuarto no puede, puede quedar desnudito, pero tiene que tener una lámpara de cristal. Y, muchachas, la lámpara es de cristal, no es de acrílico ni nada de eso. Pero no se crean que yo gasté un dineral, no, muchachas. Yo me pasé casi, yo creo que un mes entero buscando en el internet por este chandelier. Estas lámparas pueden subir hasta casi $3,000 por estas lámparas. Y yo la conseguí, aguante sin, aguante sin, por $125 en Amazon. Esto se vería lindo en una sala, en un comedor, ay, bella. Pero yo la tengo aquí y me hace feliz. Cada vez que yo la veo, que yo entro aquí todas las mañanas, yo la veo y me hace sonreír. Me encanta, es que es tan linda. So, muchachas, eso es todo. Oh, quería demostrarle algo bien rapidito. Ustedes, como están viendo, el cuarto no tiene moldings. No tiene los moldings acá arriba. Eso fue una manera en que yo y mi marido decidimos por el momento no gastar tanto dinero en eso. Porque los moldings que yo quiero es de los anchos y cuestan dinero. So, yo voy a aguantarme, voy a guardar separado para ese proyecto nada más. Y también el próximo proyecto es el piso también. Porque por aquí se ve bonito, ¿verdad? No se ve que tiene problema. Pero si te vienes caminando por aquí, debajo de mi ropa, le falta la mitad del piso. Ahí, no la mitad, tiene un canto, como de tres pies por cuatro pies que le faltan. Y yo pensé que las ropas lo iban a cubrir, pero no, no lo cubrió. So, por el momento le voy a poner una alfombra, pero el próximo proyecto para este cuarto va a ser el piso y el molding. So, eso es todo, mis amores. Estoy loca por ya empezar a hacer videos aquí. Les digo que estoy inspirada. Este cuarto me ha inspirado de una manera. Me siento completamente bendecida por tener este cuarto. Me encanta otra cosa como el espejo cae mismito en el mismito medio de la chandelier. So, parece que tengo dos cuando nada más tengo una. Muchachas, sí, me siento bendecida. Le doy gracias al Señor por mi esposo, por darme la oportunidad de tener todo esto tan bonito. Y de verdad, muchachas, hagan algo bonito para ustedes. Hagan algo bonito para ustedes. Hoy, comprasen un lipstick, una máscara nueva, algo para el pelo. Yo sé que aunque digan, la gente dice que ustedes no pueden poner la felicidad en cosas materiales. Muchachas, el que lo dice tiene que estar amalgado porque ustedes saben muy bien que para un niño un juguetito lo hace feliz para, you know, cualquier cosita que uno se compre no tiene que ser una cosa con mucho dinero. La cosa es darse sus gustitos de vez en cuando. De verdad que sí. Eso es todo, muchachas. Las quiero mucho. Dios me las bendiga y nos vemos pronto en el próximo video. Bye. Bye.